Ey, ey, ey Ey, ya, ya con mi orina Ninja, ninja Desde la rija Especial dedicación para mi gente La gente del reggae Unido consciente Mentele mente El trabajo Dedicará Para los bad boys Para los bad boys Para los bad boys Cheque en esta plena Ya nada me frena, mucha calle Muchos kilos, su mamá le hace la cena A mi no me dan miedo, a mi lo que Me dan es pena Siempre acaban en la drena Que ni cheque en esta plena Ya nada me frena, mucha calle Muchos kilos, su mamá le hace la cena A mi no me dan miedo, a mi lo que me dan Es pena Bajo tierra huele la pena Si ellos dicen que trafican lo que falta en el hood Pero lo que falta es la barriada Yo digo exactitud es lo que yo pienso Acércate tu sucia crew Ahora vas y nos la tiras tú Ellos dicen traficar Para ganar el class Y que nunca se conforman Y que siempre quieren más Pero luego no hay lírica Que defender en el class Y se meten con nosotros We misset Vamos a clatar Reina dedica pa los gangsta Tan tanto miedo Como una jaula hamsta Y si nos vienen hablando de click click Boom boom Que se enteren No nos asustan We misset Un poco de Batman Gunstar Rondando en el area Area Sepanlo bien Boya esta plena Es necesaria Yes I I Esta va Dedicada Para los bad boys Para los bad boys Esta va Dedicada Para los bad boys Para los bad boys Si un chaval te escucha y piensa que es verdad Lo que tú le estás contando Él se lo va a tragar Piensa que lo que le dices Él se lo va a tomar Más a pecho que si Se lo contara a su mamá Luego se animan Y se van a robar Se dedican a ser bad boys Por pura maldad ¿Quién habrá sido el wicked man Que les anima A seguir por las calles En la senda del Batman Rantan de ellos Dicen ser el don papa Y que son los más malos Incluso que son chata Tan equivocados Ya no saben sacar la pata Luego en el son clasas Ten caca No son trigo limpio Siempre tienen mala cara Su mundo es el dinero En una vida fina y cara Luego no da la cara Se queda sin palabras Quieren ser el primero En una carrera de ratas Si es que no es la pena La nada me arruina Mucha calle, mucha fila Su mamá la telecena A mi no me olvide A mi lo que me gana pena Mordo Rojas A mi no me arruina A mi no me arruina A mi no me arruina Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias por ver el video.